A la hora de cómo tomás las declaraciones de dos ídolos, Alonso con críticas duras, incluso hasta el mismo plantel, y la de Francesco Lea General, donde dice que hay que tirar todos para el mismo lado, como que se pone más del lado de usted que el lado de Alonso. Yo comparto con Enzo, es un momento para que todos tenemos para el mismo lado. Hay que dejar de lado la política. River necesita de todos los hincharrios. La política tocará vivirla dentro de dos años cuando haya nuevo una elección. Bueno, yo no quiero apoyar a Mizar con Beto. Yo tengo 40 años, crecí viendo a Beto. Crecí disfrutando de sus goles, disfrutando de todo lo que nos dio. Y creo que lo que debemos hacer es eso, es apoyar, es sacar adelante a River, porque River está por arriba de los hombres y de los nombres. Está primero esta institución, esta camiseta, y después veremos dentro de un tiempo cómo se continúa desde el punto de vista político. Las declaraciones de Cabenay y del Vietzado dicen, espero que los dirigentes me llamen para renovar. ¿En turno qué responde? No, ya sabe, Fernando. Yo le hemos hablado con Fernando en privado, y yo ya le he manifestado que quiero que se retire en River, de que termine su carrera acá. Él creo que también lo quiere hacer. Y seguramente en no mucho tiempo nos sentaremos a conversar para esta renovación y para continuar. No lo hemos hecho antes porque también cuando llegó Fernando todavía no tenía, desde el punto de vista de los papeles, la libertad de acción necesaria como para poder negociar con River. Hoy sí la tiene, él ha negociado su libertad en el club anterior donde pertenecía, y creo que no va a haber ningún inconveniente porque tanto nosotros queremos que él continúe, y yo sé muy bien que él también quiere quedarse en River. Se habló de refuerzos, digo. La semana pasada de algunos refuerzos que ustedes o Pasarela habían empezado a ver a futuro. ¿Esto es verdad? ¿Se habló de refuerzos pensando todavía en un equipo que está jugando en BN? A ver, es apresurado, pero sí lo que hacemos es seguir viendo. Nosotros, por lo menos aquello que nos toca estar más cerca del fútbol, como es mi caso, vamos viendo jugadores interesantes que nos gustan, vamos previendo un poquito lo que puede ser el futuro. Pero no hay nada certero, no hay ninguna negociación. La cabeza está puesta en junio en lograr el objetivo y después ver si hay alguna desvinculación, si hay algún refuerzo, pero sí uno en este trayecto va analizando y va viendo posibilidades a futuro. Pero sí, no hay ningún tipo de gestión ni nada iniciado al respecto. Está en tierra de Río Cuarto, está en la tierra de Pablo Imar, muchas veces quiso volver, firmó un año más con Benfica. ¿Le gustaría que Pablo también se retire con la camiseta del millo donde nació él? Sí, me encantaría. Yo tuve la oportunidad en este mercado de pases de hablar con su representante, con Matías Saldado. Y conversamos y le ofrecí la posibilidad de que Pablo venga a River. Y bueno, ocurrió lo que usted me dice, me dijo Matías que estaban cerrando un año más con Benfica, que en este momento no era posible, pero que sí obviamente dejaba la puerta abierta en el futuro. Incluso me mandó un gran afecto y un gran aprecio por parte de Pablo por interesarnos. Es uno de los jugadores que por lo menos antes de dejar esta gestión nos gustaría volver a verlo con la camiseta de Río. En cuanto a las inferiores, ¿cómo está el semillero del millo? Que bueno, este año se extraña seguramente lo que es la reserva, ¿no? Donde muchos jugadores tuvieron que emigrar. El semillero está bien. Ahora hemos hecho algunas pequeñas modificaciones. Hemos contratado a Adrián Domenech como nuevo coordinador de divisiones infantiles. Y realmente hay una cantidad de jugadores enorme, jugadores que están jugando en las diferentes selecciones nacionales. y la verdad River siempre ha sido un generador de esto, de grandes futbolistas, y no ha cambiado. Una de las premisas de nuestra gestión fue esa, fue apuntar mucho al semillero. Y en eso venimos trabajando hace dos años. Y bueno, empieza a dar su fruto. Se armó de un selectivo ahora con varios jugadores que han entrenado con la primera división. Y con el cual, por ejemplo, otro día hicimos un amistoso con Independiente. Tratamos de, como bien dicen ustedes, no hay reserva de tratar de que de alguna manera u otra tengan competencia. Declaraste hace un tiempo que Lucas Ocampos es intransferible. ¿Es intransferible por más que llegue a una oferta tentadora, una oferta difícil de rechazar? Sí, lo que yo declaré es que en este mercado era intransferible. No en el futuro, obviamente, porque Lucas es un jugador visto por Europa. Y como gran jugador de fútbol argentino, tanto Lucas como otros de otros equipos, obviamente algún día van a tener destino europeo. Esto es inevitable. En este mercado era intransferible porque nosotros teníamos la cabeza puesta en este torneo. Y en el futuro, verá, lo que sí hemos hecho desde que asumimos y lo vamos a mantener, y por eso solo hemos vendido dos o tres jugadores en estos dos años, es tratar de que en River no se malvenda más. Hoy la economía está equilibrada, no es necesario malvender para afrontarla. Entonces, si el día de mañana Lucas tiene la posibilidad de irse, bueno, bienvenido que vaya, pero primero van a tener que pagar en River lo que corresponde. Uno de los jugadores que se vendió fue Diego Bonanote, que en el medio de ese evento hubo un conflicto entre dirigentes, representantes del jugador. ¿Qué pasó bien con ese caso? Mirá, ese caso terminó en la justicia. Terminó en la justicia, la verdad que es llamativo, porque mientras se armó todo el escándalo, salió en todos los medios de una manera inapropiada para mí. Terminó abriéndose un expediente judicial de oficio, ante todas las novedades, y terminó con un sobreseguimiento, un sobreseguimiento absoluto. Tan absoluto fue el sobreseguimiento que ni siquiera el fiscal apeló, donde quedó demostrado después de investigar la ruta del cheque, de que Bonanote había cobrado su porcentaje. Pero bueno, esto lamentablemente pasa, en esto juega mucho la política, juega mucho la mala información y la mala leche. Pero la tranquilidad de que después de una investigación judicial quedó demostrado que en River no hubo ninguna irregularidad.